Pues bien, volviendo al tema de la música, o sea, ¿cuándo fue que tú pisaste tu primera tarima? Oh, wow. Esa pregunta me gusta. ¿Una tarima en qué aspecto? ¿Haciendo qué? ¿Cantando? Sí, cantando. Cantando fue cuando empecé a rapear, yo creo que un party que yo hice de Valentine en febrero. Un party de Valentine cuando yo estaba en octavo, cuando empecé a rapear y tenía a mis amiguitos. Pues yo tiré un party de Valentine y en casa montamos una tarimita en la sala, una sala grande, y yo canté. Y después hubieron un show en Puerto Rico, que yo hacía talent show, que tenía hasta mis hermanitas bailando, coreografía detrás de mí, lo que yo cantaba. Pero en tarima en general, cinco años, cuatro años bailando con papi. Eres nuevo. Sí, eso es, por lo menos te puedo decir que el miedo de tarima no es nada, hermano. Desde los cinco años yo me quiero trepar en la tarima. Si yo veo que hay mucha gente mirando, la gente a veces se pone nervioso, pero cuando yo veía a mucha gente, no, ahora es que es. Mira a toda la gente que hay ahí para que me vea. Ya. Esa era la mentalidad, eso, desde chiquito, hermano. No, pero yo digo que en el sentido de tú agarrar el mic y comenzar tú a rapear. Ah, bueno, sí, el party de Valentine. De Valentine. Porque yo tenía mis cancioncitas. Oh, ya. Ya. Yo he sacado mis cancioncitas. Tu barrita. Y mis barritas. Y había gente que la estaban cantando ahí conmigo. Esa fue mi primera, la primera sensación de ser rapero. Con tener amigos y gente que se sabe en la letra. Y sí, es tan, fue un recuerdo que yo extraño mucho. Yo extraño esos tiempos. Que te hagan el burrito. Yo extraño esa época de mi vida. Eso está bien. Eso es un momento memorable. Estoy sintiendo la nostalgia por primera vez en mi vida. Me estoy poniendo un poquito viejo. No, qué va. Tú estás bien. Tú tienes mucho futuro. Ah. Y háblame de la fiesta, de aquel party, del Zulu Nation, donde tú fuiste partícipe. Háblanos de eso. Ese party de Zulu Nation fue el comienzo de mi historia en Nueva York. ¿Por qué? Yo, como me crié en Orlando, siempre he querido mudarme para atrás, para Orlando. Cuando estaba en Puerto Rico, I want to move back to Orlando. Quiero volver a Orlando, Orlando. Chamaquito, pero vine para Nueva York un weekend para una reunión con mi padre, que yo lo acompañé. Y wow. Me enamoré de la ciudad. Es como que me quedé bobo. Yo tengo que vivir aquí. Obligado. Al otro año, invitaron Zulu Nation a papi, para que le dieran la medalla, para que lo convirtieran en Zulu. Y como iban a convertir a mi padre en Zulu, llegamos a la entrevista y papi me puso a hablar un poquito. Y yo les expliqué de mi movimiento de Live Square y que somos positivos, que somos de enseñarles, de enseñanzas. Y África Bambata, dijo, en serio, toma, alguien dé un medallín al chamaquito, queremos que tú seas parte también. Y yo me quedé en shock y me hicieron parte ahí mismo con papi, en el mismo momento Zulu Nation. Y para mí eso fue un momento bien importante, que te reconozcan gente de la industria que tú querías estar. Toda tu vida, imagínate que tú seas hijo de un artista latino y toda, toda, toda tu vida te den opiniones de, bueno, tu pista, tu pista, tu ritmo es tan cool, tu ritmo es tan cool, pero tú que estás diciendo, que estás rapeando algo profundo. Y hay un mensaje, pero como es otro idioma, no pueden apreciarlo y no es su culpa, porque no es su idioma. Es otra cosa. Y cuando llegué aquí y Zulu me hicieron parte, esa fue la primera vez que yo sentí que me entendían la lírica, que respetaban la música, el contenido que yo estaba metiendo, los mensajes, lo que estaba diciendo. Eso para mí es lo más importante. Por eso es que yo me pueden ofrecer cualquier cantidad de dinero y yo quiero ser yo. Que reconozcan eso por primera vez en mi vida, eso fue un momento que en verdad no tiene precio eso. Y después para cantar en tarima con mi papá, mami, eso fue lo que la gente vieron, pero eso fue lo de menos. O sea, eso fue lo que salió públicamente. Para mí lo que me marcó ese viaje durante ese show fue convertirme en Zulu y decir esto, Nueva York es mi ciudad. Yo quiero vivir aquí ahora, este es mi hogar. Y yo volví a Puerto Rico después de ese viajecito, pero yo volví para Nueva York, aquí. Y después ahí fue que comencé la aventura de Loops, donde la gente empezaron a conocerme por Instagram. Y eso ahí fue que comenzó mi vida, en verdad. Wow. Reiterándote mi felicitación, de verdad, por eso. Gracias, hermano, muchas gracias. Ahora mismo hay cosas, hay situaciones en Zulu Nation. Obviamente, alegaciones en cosas de África Bambaata. Sí, sí. Sí, hay cosas. Yo ahora mismo estoy medio en pausa con, no sé, los eventos de ser tan hardcore, porque ahora lo que quiero es asegurar que mis panas de Zulu Nation, que estemos todavía cool, que está todo cool, es simplemente que es raro. En Zulu Nation estamos, como familia, como hermanos, estamos pasando por una etapa rara. Sí, no, por el escándalo aquel reciente. El escándalo. Y en verdad, eso no me molesta. La gente que están aquí están para lo que se dijo que era. Exacto. ¿Y cuáles fueron los procesos que se tuvieron que tomar para que tanto tú como tu padre formaran parte de lo que es Zulu Nation en sí? Hay papeles, tienes que firmar. Es como que uno se puede apuntar a Zulu Nation. Sí, uno se puede apuntar. Ellos te pasan por ese proceso. A mí me hicieron parte del capítulo, del chapter de Puerto Rico. Ok. Puerto Rico chapter. Yo soy de los latinos. Excelente. Como Deep Black Latino. Exacto. Una división. Una división latina. Sí, sí, sí.